El bípedo tiende a llamar mala a la cosecha que no se ajusta a sus expectativas. También tiende a desear más y a tomar aquello que menos esfuerzo le toma. Cuando estamos en una época abundante, nos damos todo el crédito. Cuando a una circunstancia es adversa, le rezamos a algún Dios pidiendo ayuda, y culpamos a medio mundo de ser los causantes, a todos menos a nosotros mismos. En muy pocos casos le rezamos a algún Dios, la Madre Tierra o algún símbolo en agradecimiento. La gran mayoría de veces rezamos al altar del gobierno, de la religión institucionalizada, de las corporaciones, organismos globalistas y otros esclavistas para pedir cosas y que nos liberan de la adversidad, en lugar de buscar las causas de dicha adversidad, causas que se encuentran en nosotros mismos y tras estos falsos altares. El principio de causa y efecto es una ley universal inmutable. Todo suceso tiene una causa. La coincidencia no es más que un suceso para el que no podemos rastrear una causa. Algunos indican que este principio es correspondiente a la ley kármica. Conoce las reglas del juego y conoce a tu adversario. Si al barrer ponemos la mugre debajo de una alfombra, ya no la vemos, pero esa mugre sigue ahí, no va a desvanecerse. Y mientras sigamos haciéndolo, se acumulará hasta que se forme un monte y estalle. Esta mugre puede traducirse como el sinfín de nuestros aspectos psíquicos, físicos y sociales. Vivimos temiendo y enfocados en la enfermedad, pero muy pocos enfocados en la salud. Los bípedos rasurados tratamos las enfermedades atacando su sintomatología con paliativos que reducen el dolor físico. Perpetuamos enfermedades al tratar sus síntomas en lugar de las causas. Estamos lejos de ser causales. Para sanar hay que enfrentar la fuente, la causa, no los síntomas. Las aflicciones circulatorias, como infartos, hipertensión, diabetes y cáncer, son algunas de las enfermedades que suman más muertos de entre los bípedos. Suman más muertos que guerras y accidentes de tránsito. Es particular como al estudiar el reino animal, encontraremos que si bien se presentan enfermedades, las anteriormente citadas casi no existen en el reino animal salvaje. Estas enfermedades las causamos nosotros, entre otras cosas con nuestros pésimos hábitos alimenticios, acrecentados con la gula y glotonería que llevan a la obesidad. La obesidad es una incongruencia en el reino animal. Los únicos animales con problemas de peso son los domesticados, esclavizados o extraídos de su entorno natural. Este grupo incluye a los animales supuestamente racionales. Tendemos a asignar culpas externas por nuestras enfermedades. La herencia, los genes, los microbios, el destino, el mandato de Dios. Las principales enfermedades son causadas por nuestros pésimos hábitos alimenticios, exposición a venenos, quizá por frecuencias diseminadas por el culto oscuro, y ciertamente por nuestro desbalance psíquico. Entre algunos de los más evidentes causales está el consumo de animales y sus derivados, veneno para el cuerpo y alma. Físicamente, para los bípedos, es una carga acídica nefasta, una de las principales causas de aflicciones circulatorias, infartos, cáncer y muchas otras. Pero buscaremos mil y una excusas para seguir esclavizando, torturando y comiéndonos a nuestros hermanos y sus secreciones. Los metales como aluminio, mercurio y la radiación de campos electromagnéticos degeneran los sistemas biológicos. Las neurotoxinas, el glutamato monosódico, aspartamen, probablemente los transgénicos, asimismo los aceites de cocción, destruyen nuestros cuerpos físicos. Y no puede faltar mención a ese polvo blanco adictivo considerado legal, el azúcar o sucrosa, en sus diferentes presentaciones. Estos venenos, adicionalmente, engendran una adicción que nos destruye esotéricamente. Al sucumbir la voluntad, nos convertimos en seres casuales. Entre las principales causas de nuestras enfermedades está nuestra pobreza espiritual, debilidad psíquica, carencia de voluntad, nuestra falsedad. Estamos rodeados, cubiertos, dentro y fuera de microorganismos. Nuestro cuerpo está constituido de microorganismos. Así como también nosotros somos microorganismos de organismos más grandes. Ciertos microorganismos resultan patógenos o perjudiciales cuando están desbalanceados. Las enfermedades se causan por la baja de defensas, desbalanzas en el sistema inmunológico. Cuando la homeostasis se pierde, la armonía o ritmo corporal colapsan. Los sistemas concatenados y la cantidad de diferentes microorganismos se desbalancea. El Dr. Bruce Lipton define cuatro causas para casi todas nuestras aflicciones. Estas son las causas de la baja de defensas, que causan casi toda enfermedad. También la generación excesiva de enzimas que enferman nuestros cuerpos, como el cortisol, adrenalina y norepinefrina. Enumerando las de menor a mayor, son 1. La herencia, los genes y circunstancias congénitas. Son menos de un 5% de las causas y en muchos casos son reversibles. Es un punto casi irrelevante. En muy pocos casos, la herencia es atribuible como causa. Aunque los flojos tendemos a darle gran implicancia. 2. El trauma. Eventos mecánicos que generan lesiones de diferentes tejidos. Por ejemplo, una caída, una lesión o rotura. 3. Venenos y toxinas. Nuestra pésima alimentación y exposición a diferentes elementos tóxicos. 4. El estrés. El principal factor, la principal causa de nuestras aflicciones, es de carácter psíquico, el desbalance emocional y mental, descontrol esotérico, el miedo, la preocupación y la falsedad en la que vivimos sumidos. 5. El placebo tiene un efecto comprobado. Es la píldora de sal que es capaz de curar el cáncer. 6. El placebo es una sustancia que en su posología no contiene ingrediente alguno que contrarreste una patología, pero que al ser tomada, el convencimiento de que es una medicina efectiva es suficiente para que nos sane. 7. Es una evidencia de la naturaleza mental del universo, una evidencia del principio de mentalismo. 7. Todos queremos la pastilla milagrosa, una píldora mágica que va a curar la enfermedad, la guerra y la pobreza. 8. Y esperamos que los dogmas cientificistas o religiosos nos otorguen esta píldora sanadora. 9. Somos seres sintomáticos, seres casuales. 9. Queremos las píldoras de antis, que la farmafia nos hace desear, como el antigripal, antiácido, antiviral. 10. Son las antítesis sintomáticas, no causales. 10. Pero no queremos los pros y las pres, aquellas soluciones a favor que pueden implicar algo más que tragar una pastilla. 11. Preferimos la píldora antidepresiva, antes de meditar, y la ley antiarmamentista, y ser dóciles, antes de defendernos y generar orden. 11. Todas las circunstancias de nuestra vida, demografía, seres que nos rodean, clase social, lo que poseemos, lo que adolecemos, y todo suceso, está ahí para enseñarnos algo. 12. Podemos estudiar varias carreras, maestrías, doctorados, aprender de una profesión y otra. 13. La mayoría de veces, solo buscamos aprender el truco, para que nuestros amos esclavistas, nos recompensen con una dádiva, o premio, por servir su sistema satanista. 14. Sobresalir entre la miseria del sistema, o peor aún, para esclavizar a nuestros hermanos, que conocen menos que nosotros. 15. Lo que conocemos convencionalmente como estudiar, tiende a estar vinculado directamente con el dios mamón. 15. No estudiamos para aprender, entender y evolucionar, para engendrar el bien común. 16. Lo hacemos por los papelitos verdes, para acoginar nuestro nido, y el de nuestros seres queridos inmediatos. 16. Cada acontecimiento está alineado, como en una escalera, para avanzar de acuerdo a la ley de la evolución. 17. Pero estamos dormidos, no hacemos caso. 17. La vida, por así decirlo, nos presenta las situaciones ideales, para demostrar maestría, para aprender y avanzar. 18. Pero desechamos estas oportunidades. 18. Desviamos la mirada, echamos culpas, abdicamos la responsabilidad, nos acobardamos, permanecemos dormidos. 19. No estudiamos, por aprender, por brindar el bien común. 19. En una lotería, en la que se eligen 6 dígitos, que pueden ser números del 1 a 49, la oportunidad de elegir los 6 dígitos ganadores, es de 1 en 14 millones. 20. Ganar un premio grande o gordo, en loterías populares estadounidenses, 20. Resulta en una oportunidad, dentro de aproximadamente 170 millones. 20. La probabilidad de que nos caiga un rayo, es mayor, es de 1 en 2 millones. 20. Para algunos, la lotería, es una suerte de impuesto para los ilusos. 21. Sin embargo, esa minúscula probabilidad de ganar la lotería, es inmensamente superior, a la probabilidad de una generación espontánea no planeada. 21. Ganar la lotería varias veces en una misma vida, es más probable que el aparecimiento coincidencial de las condiciones necesarias para que se dé eso que llamamos vida. 21. Roger Penrose calcula que la probabilidad desde el génesis universal de la alineación coincidencial de las circunstancias para que hoy día estemos aquí, es de 1 dentro de 10.000 a la 10.123. Es decir, de 1 dentro de un número que se representa con un 1 seguido de 10.123 ceros. 22. Nunca se ha logrado engendrar vida abióticamente, en laboratorio. Todo lo que se ha logrado es configurar algunos aminoácidos, no los suficientes para constituir una proteína. 23. La probabilidad de construir una proteína corta pero funcional es tan pequeña. Una oportunidad dentro de 10 a la 125. Esto es un 1 seguido de 125 ceros. 24. La probabilidad de que se cumplan las condiciones necesarias para la construcción de una proteína con una cadena de 150 aminoácidos excede una oportunidad en 10 a la 180. 25. Para explicar las probabilidades de la vida en términos escépticos, ateos, abióticos, algunos apelan por la teoría de una cantidad infinita de universos, los multiversos, teoría en la que toda mínima posibilidad y sus permutaciones se cumplen en alguno de los universos. 25. A mi parecer, toda teoría siempre encuentra su génesis en la singularidad, el milagro, en la causa causorum, aquella causa que no tiene causa. 26. Sucede que hay una condición en la lotería que es también una analogía a lo que sucede en la vida de los bípedos rasurados. La Fundación Nacional para la Educación Financiera estadounidense indica que el 70% de los individuos que ganan la lotería lo pierden todo en el lapso de unos años, que lo despilfarran o no lo administran. Esa misma dinámica, y con porcentajes mucho más distorsionados, sucede con el milagro de la vida. Esa causalidad divina, esa facultad de trascender, de vibrar a mayores frecuencias y evolucionar la conciencia, es despilfarrada por los bípedos. Mantenemos a la chispa divina atrapada en el falso ser, y desperdiciamos nuestro potencial de manifestar un paraíso. Todos ganamos la lotería de entrada, pero muy pocos la aprovechamos. 27. Las coincidencias no existen. Todo tiene una causa, todo efecto tiene una fuente y toda causa tiene un efecto. A lo que llamamos coincidencia es una circunstancia cuya causa no conocemos. La suerte no existe. Todo lo que acontece es por algo. Todas las tragicomedias de la vida que nos esperan a los bípedos, no las merecemos. Tal vez por algo que hicimos en esta misma vida. Tal vez para aprender lecciones que al momento ni sospechamos. El karma no es más que la aplicación del principio de causa y efecto en el microcosmos de los bípedos. Es un concepto ofuscado para muchos. Karma es sánscrito, quiere decir acción. El karma es una acción y toda acción tiene una reacción. El dharma es la enseñanza o el aprendizaje. Tiene una amplia gama de definiciones. En el hinduismo es el orden cósmico. El dharma nos libera de las vueltas del samsara, del eterno retorno. En términos muy generales, el karma es inconsciencia, el dharma es conciencia. Son una suerte de opuestos. Un principio básico de antiguas enseñanzas hinduistas, devela la ley moral del universo. Si todo tiene una causa, podemos deducir que nada es fortuito. Muchos reconocemos esto. Suena simple, pero la implicancia real va mucho más allá. Puede llevarnos a inquirir de que todo lo que se suscita en la vida está armado con un fin. Nuestra existencia es en sí algo con una causa. No somos una coincidencia. Los casi 8 mil millones de bípedos rasurados estamos aquí por algo. La existencia de una causa evidencia un propósito. Los bípedos dormidos desperdiciamos nuestros días manipulados por el ego e ingenieros sociales oscuros. Tenemos un propósito. Cuanto antes lo encontremos, nos transmutaremos en seres causales. El nihilismo, esta filosofía, o tal vez antifilosofía, en términos muy generales, como nihilismo existencialista, indica que no hay un significado o propósito en cosa alguna. Viene del latín nihil, que quiere decir literalmente, nada. En términos muy amplios, sin hacer referencia a las puntualidades de ciertos filósofos o a los diversos tipos de nihilismo, decanta y se define como la ausencia de propósito de la vida. El nihilismo tiene su valor en la búsqueda de objetividad. Muchos bípedos pasamos por esta etapa, un rechazo a todo valor embebido en la cultura, a todo falso significado adoctrinado, a desechar dogmas y falsos valores. En términos alquímicos, es similar a un nigredo, la fase básica purificadora, en la que el ser reconoce su absurdidad. Pero debemos trascender el nihilismo pasivo, que nos estanca, negando una búsqueda posterior. El verdadero ser es una suerte de nihilista activo. No acepta, pero tampoco niega, la posibilidad de aquello que no puede comprobar o poner en práctica. Al encontrar leyes que van mucho más allá de sus capacidades, las abrazará. Desecha dogmas y falsos valores para buscar lo sustancial. Ya que el nihilismo necesariamente implica ateísmo, es propio de quienes no podemos trascender aspectos del ego. Sin intención de ensalzar un maestro sobre otro, considero que hay ocultistas que han tergiversado enseñanzas, que se sumen en la inactividad, alegando que el bípedo carece de voluntad, que no puede determinar el bien y el mal, que sólo sería capaz de ello en un estado avanzado del despertar de la conciencia. Estado que sólo sería lograble, sentados en una asana, tras numerosas prácticas esotéricas. Mientras tanto, ignorando el sistema esclavista circundante, nuestra complicidad con él y lo que podemos hacer día a día para cambiarlo. Por otro lado, el existencialismo, en términos muy generales, indica que la existencia precede la esencia, que cada quien le otorga un significado a su existencia, pues el hombre nace incompleto, libre para perseguir su ideal. Posturas filosóficas existencialistas de seres muy despiertos lo que han hecho es replantear esta búsqueda incesante de las enseñanzas esotéricas. Han develado, con un despliegue literario y racional, de una manera más digerible para algunos bípedos contemporáneos, puntos que vienen miles de años tratándose en las escuelas del misterio, perlas de conciencia para quienes están dispuestos a recibirlas. Cada mónada de espíritu empieza muy pequeña y crece. En este sentido, la existencia precede a la esencia, pues la conciencia aún no despierta, no se reconoce a sí misma. Por ejemplo, una planta solo existe y experimenta circunstancias de acuerdo a las capacidades perceptivas que sus cuerpos le facilitan. El animal ya cuenta con herramientas más desarrolladas que le permiten percibir rangos más amplios de la realidad. Al desarrollarse la conciencia, el animal, volviéndose supuestamente racional, empieza a reconocerse y busca darle un sentido a la vida. Por lo general, esta búsqueda se basa en el dukkha budista, el sufrimiento, la insatisfacción. Lamentablemente, este sentido para los falsos seres termina siendo la autogratificación, hedonismo, se comprende de lo que denomina su felicidad, placeres e indulgencia. Mi parecer es que el sufrimiento lleva al despertar. Para aquellos que son capaces de aprender de otros, puede no ser necesario. Para otros lentos como yo, es difícil que la conciencia se expanda sin experimentar las polaridades generativas y destructivas. Al sufrir, le buscamos el sentido a la vida e identificamos al falso ser. El sufrimiento no puede ser la creación satánica de un ser sanguinario. Es posible que el origen de lo que llamamos sufrimiento sea por alguna intervención interplanetaria o interdimensional destructiva. Pero no importa tanto el origen, esta raíz, solo que somos capaces de arrancarla en búsqueda de sentido, de la esencia. El sentido que la mayoría adjudicamos no es un verdadero sentido, es solo la construcción religiosa dogmática que nos han adoctrinado para que la asignemos y callemos del espíritu. Es un sentido, por lo general, entremezclado con el miedo, que se adoctrina o que a lo mucho se elige en un supermercado de dogmas que expone sus productos de estrella, los dogmas religiosos predominantes, y al elegir nos juramos libres. La vida sí tiene un sentido, y se hace cada vez más evidente mientras la expresión individuada de conciencia se desarrolla, se expande. Nuestra esencia, el verdadero ser, el espíritu, no puede ser un experimento fallido o un juego de ajedrez bizarro de creación demiúrgica. Nuestros cuerpos y las dimensiones densas de la realidad pueden ser de vibración lenta, permeadas de sufrimiento, y manifestarse, corrigiendo errores con tremenda lentitud. Pero a mi parecer, la cárcel planetaria más restrictiva es el falso ser, los aspectos psíquicos que nos aprisionan. Al comprender que no hay circunstancia sin causa, el aspirante debe aceptar que estamos aquí por algo. Todo está armado en un código colosal. La esencia es Dios manifestándose. No podemos esperar un fruto dulce mientras sigamos sembrando odio. Las circunstancias se reflejan holográficamente, a diferentes escalas, en un circuito de correspondencia. Por ejemplo, mientras encorralemos a nuestros hermanos animales, nosotros también seremos encorralados. Una mal llamada humanidad, que es capaz de violar sexualmente vacas, asesinar a sus hijos y robarse su secreción maternal, será meritoriamente violada por una sinarquía que se cree superior. Mientras esclavicemos a nuestros hermanos del reino animal, seremos esclavizados y lo mereceremos. Mientras los hombres masacren animales, se matarán los unos a los otros. De hecho, aquel que siembra la semilla del asesinato y el dolor, no puede cosechar felicidad y amor. No podemos esperar que algo cambie, si no cambiamos nosotros. Si seguimos echando leña al fuego del estatismo, del extractivismo, del consumismo, del especismo, si seguimos sirviendo a los gobiernos y corporaciones, seguiremos cosechando amargura. La indiferencia, la apatía, es semilla de inconsciencia. El fruto que nace de ella es exactamente ninguno. Cuando el bípedo rasurado indiferente quiera o necesite el fruto, recibirá nada. Recibirá la misma indiferencia que sembró. De la nada, nada surge. La inactividad es nefasta. El universo no se creó espontáneamente con la inactividad. Los inactivos no ejercen la conciencia. Cuando son perseguidos nuestros hermanos animales, no nos importa, no es nuestro asunto. Cuando son perseguidos nuestros hermanos musulmanes, cristianos, hinduistas, no nos importa. Cuando son perseguidos nuestros vecinos, no nos importa. Cuando nos toque la persecución a nosotros, nadie abogará, nadie acudirá. La ignorancia es germen de esclavitud. Es una circunstancia voluntaria. Si preferimos no conocer, los seres oscuros, que conocen muy bien, nos dominarán. Mientras ignoremos, seguiremos cayendo en el mismo hueco. La cobardía, decanta en cadenas. Es la progenie de la ignorancia y la indiferencia. Es el combustible no refinado del miedo. La inconsciencia es apatía, ignorancia y cobardía. La suma de los tres destructores de la conciencia es la solución refinada que configura el miedo. No podemos cosechar amor si sembramos estas perlas destructivas. Plantamos semillas de esclavitud cuando buscamos el progreso, entre comillas, emprendiendo corporativamente en sistemas competitivos. Al ignorar que el sistema que rige en Occidente genera disparidad y clasismo, solo echamos leña a la misma hoguera. De igual manera, al otro lado de la moneda, al adherirnos a movimientos comunistas autoritarios, le damos las riendas, el poder, a demonios, y perdemos libertades. Igual es inconsciencia. El reformismo es causal, que reconfirma el poder de sistemas decadentes y fallidos. La reforma o modificación legal del trozo de papel que llamamos ley, es un aliciente o paliativo para que nos creamos más libres. Es la píldora para esconder el dolor de un cáncer terminal. No es más que la ilusión de un par de centímetros que se adicionan a las cadenas que nos retienen, para que podamos estirarnos un par de centímetros más, al costo de dar mayor poder a los gobernantes o al Estado. La revolución es una vuelta completa, un giro completo, no uno, no dos grados, es completa. La revolución es el camino para romper las cadenas, revolución conciencial esotérica, que indefectiblemente se manifestará exotéricamente, como liberación, como libertad en la tercera dimensión. Esto no quiere decir que nos convirtamos en Cristos de la noche a la mañana. Para mover la montaña debemos empezar moviendo pequeñas piedras. Una transmutación debe conllevar inteligencia. Si cambiamos ciertas actitudes y actividades, debemos hacerlo en pleno conocimiento de sus repercusiones. La vibración debe incrementarse teniendo en cuenta que encontraremos oposición externa y teniendo en cuenta el movimiento del péndulo, el principio del ritmo. Mientras no sembremos conciencia, pensamiento, emociones y acciones unívocas, no cosecharemos libertad. Mientras no sembremos conciencia, pensamiento, emociones y acciones,